Luego de decenas de mensajes a este noticiero, incluso de retos, le ofrecimos un espacio a una persona que envía constantes y recurrentes ataques anónimos a diversos actores políticos. La cita era hoy a las 10 de la mañana y pasaron largos 35 minutos sin que se apareciera para ofrecer una entrevista y que de viva voz pudiera expresar sus pensamientos. Más ya no pudimos esperarlo, compromiso cumplido al menos de nuestra parte. Una gran imagen obtenida por Grupo Informativo 21 pone en evidencia que no solo en las calles, pero más en la carretera, es importante la concientización del uso del casco en todos los ocupantes de una motocicleta. A una velocidad que ya rebase los 60 kilómetros por hora, los cuerpos al momento de una caída están expuestos a lesiones de suma gravedad que sin ninguna protección suelen ser mortales. Aunque nadie ofrece un censo real de los vehículos en Río Verde, es de apreciarse que al menos la motocicleta es la unidad de transporte más usada, lo que conlleva a darle mayores espacios de estacionamiento, pero a lograr un mayor control legal de su uso. Situación que en Río Verde ha puesto bastante empeño y en lo cual no han desistido los operativos. Inició con un pequeño carrito, nadie le dijo nada, puso una silla, nadie le dijo nada, una mesa, lo mismo, una carpa, igual. Ahora tiene su lonchería a todo lo que da en plena esquina de Manuel José Otone Hidalgo, con servicio de meseros y toda la cosa, y es transparente para la dirección de comercio o al menos se hacen de la vista gorda, luego que viola muchos reglamentos, entre ellos también el derecho al libre tránsito por la banqueta. Con la introducción de la electricidad, comienza oficialmente la adecuación del Complejo Cultural y Deportivo Ferrocarrilero para las actividades de la Feria Regional de Río Verde en su edición 2014. Aún no cierran las instalaciones, pero ya no falta mucho, pues se acordó que todo noviembre será utilizado y hasta el 8 de diciembre. Tremendo problema de salud pública y de imagen urbana que tiene la Infonavit Los Naranjos. No, sí, claro que hay lugares abandonados en el municipio de Río Verde, en el tema de servicios públicos. Al alumbrado le sumamos toda este basural que se crea porque el camión no pasa pronto, y a veces nunca, y la calle principal de la colonia es un corredor de basura. Impresionante. Impresionante.